26-5572, llámanos y cuéntanos tu historia. Buenas noches, 42 minutos, señor Cadiz Fajar Mejía. Sí, señor, ya te damos al hombre ahí, ¿no? Vamos con el primer nivel. Eso, mi amor. Sí, hola. Aquí está tu príncipe. Señor, salude. Muy buenas noches, Reino, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, gracias, trabajando. Viciosa. Sí, qué bueno. Sí, tato. ¿Y tú qué haces? Lo mismo, trabajando. Ay, qué rico. Ay, qué raro, ¿y qué? O sea, nos dejaron a nosotros aquí de pendejo, ¿eh? De violinita, pues. ¿Y en qué trabaja usted, parcero? ¿En qué trabaja usted? Tropio Amarillito. Ah, pues vale. Tropio Amarillito, ¿eh? Dígame la verdad, ¿soltero? Eh, soltero, separado. ¿Tú, tú, niño, soy separado? ¿Separado? ¿Separado? Bueno, mi amor, ahí está, pues, para que le... ¿Pero separado, separado? Sí, separado, separado. Mierda, ¿no? Mierda, claro. Tú no quieres dañar ningún hogar, ¿cierto, mi amor? No, para nada. Bueno, ahí está. Mi hermano, descríbase físicamente para que ella sepa cómo es la vuelta. Sí, a ver. Bueno, envío unos de 32. Cierda. Soy moreno, ojos a veces oscuros y, pues, habitualmente, me peluqueo cortico, pues, estilo militar. Pero lo único cortico es el pelo, ¿cierto? Ese es el pelo. ¿Y caí? ¿Deja de botar con pluma? No, 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 pero es para... Que de pronto ya no le haces la pregunta, se la hago yo. ¿Cierto, mamá? Pero te gustó la pregunta, ¿cierto? Sí, eso también es importante. Claro, sí. Bueno, pero... Vamos con lo primero, de una vez. Vamos con el primer nivel, señor. Bueno, sí, listo. Y primero van las damas. Eso, sí, primero ella. Vamos a dar el volumen aquí al caballero, porque el caballero está... Pues, sí. ...en el carro. Bueno, mi amor, no le haces el volumen, por favor. Tranquila, tú puedes escuchar perfectamente por el teléfono. Bueno, son cinco categorías, es decir, cinco preguntas con tres respuestas cada una. Tiene solo un minuto para responder todas las categorías. Cada vez que responda bien, se detendrá el cronómetro, ¿para qué, señor? Para que tome aire, para que respire. Y para que piense mejor. Eso. Si no ha respondido bien el cronómetro, seguirá de largo hasta llegar al minuto. Y si no responde bien... Tiene una penitencia. Penitencia. ¿Listo? ¿Listo, mi amor? Sí, listo, dale. Bueno, va. Vamos con la primera pregunta. Ágale, pues. Tres elementos que hay en una discoteca o en un bar. Luces, equipo de sonido y sillas. ¡Bien! ¡Hijo de madre, está como el jockey! Sí, está mejor dicho, güey. ¡Muy bien, muy bien! Se nota que es de fin de semana en fin de semana. Tres nombres de arcángeles, los más conocidos. ¡Hijo de madre, ese mío! San Miguel. Ajá. ¿El nombre mío? San Pedro. No, el nombre mío. San Rafael. San Rafael, y te falta uno. San Miguel Arcángel. San Miguel. Ajá, ya lo dijiste. San Rafael. San Rafael. San Miguel. Sí. Hijo de madre, me corto ahí. ¿San Marcos? No, sí. No, ¿San Marcos es un barrio? Ay, ¿cuál? Ajá. Ni modo de ayudarle. Sí. San Eusebio. San Benito. San Benito. De manera, de manera. A ver. Ajá. Juliana, Juliana. Mariana. No. Hijo de madre, Rafa. San, San Ga, 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 Ga. San Ga, San Ga. San Gabriel. Eso. Ay, sí, San Gabriel. Hombre, tan fácil. Bueno, vamos con la segunda pila que se hace, se están perdiendo. Bueno, perdió mucho tiempo ahí. Sí, sí, sí. Tres cosas que se encuentren en la entrada de un motel. Ya. Uy, tu motel. El vigilante. El matera. Ajá. Puerta y el vigilante. Y una esposa. Y una esposa. La puerta. Listo, listo, listo. Eso, eso. Este es fácil, Cadi. A ver. Vamos a ver si el hombre le ayuda. Tres marcas de motocicleta. Uy, madre. Ajá. Ajá. ¿Sí? ¿Cuál más? ¿Y yo? ¿Cómo? Ah, caché. Ajá, caché. ¿Qué más? Rápido. Al chico. Eso. 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 Ya, ya, ya. El hombre no le puede soplar otra. Sí, ya. Y esta está súper regalada, mi amor. A ver. Tres cantantes de música urbana. Ah, no. Ahí sí es fácil. Rápido. ¿Para mí? Sí, sí, sí. ¿Pipe Bueno? No, música urbana. Reggaetón, reggaetón, reggaetón. Reggaetón. ¿De Niki Yá? Ajá. Sí. Rápido. El del negocio. Daddy Yankee. Ajá. ¿Qué falta uno? El del negocio socio. No, oye. No, 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 no. Ay, tiene que comprar un televisor. No, 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 no. No, 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 no. Y se ríe, se ríe apenas, ¿ah? Espero que ahí, ve a ir preparando la penitencia para ella. ¿Y eso? Vamos con el caballero, vamos con el caballero. Sí. Pilas, pilas. ¿Cómo te llamó eso? Andrés, Andrés. Ay, bueno. ¿Qué es esto? Por Dios. Bueno, pues, vamos enseguida contigo, Andrés. Tres nombres de hombres que empiece por la letra P. P. Ay, joder, madre, P. Tres nombres de hombres que empiece con la letra P. Ya. Pedro, Pablo y... Pedro, Pablo y... Ajá. Pedro, Pablo y cuál? ¿Chubo? Ajá. Pedro, Pablo. ¿Hasta en inglés puede decirlo? Claro. Pedro, Pablo y... Peter. ¿Alguna vaina? ¿Alguna vaina? Sí, Peter. Que es el mismo Pedro, pero bueno. No importa. Tres novelas colombianas, tres novelas colombianas. No, hijo de madre. Yo se las digo. No, él, 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 él. Padre y hijos. Ajá, no importa. La caponera y... Ajá. La pola, la pola. Y la pola, sí. No, va, Cadiz. Ya, no le puedo soplar más, Cadiz. Ya, sapo. Tres cosas que se encuentren en el cementerio. Hijo de madre. Tierra, flores y gente. No, bueno, eh. Sí, 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 sí. Eso me va a ver, se encuentro por allá. Bueno, tres cosas que hacen felices a las mujeres. ¡Hirda! Los detalles. Ajá, uno. La plata. Háblale bonito. Ajá. La carpeta de crédito. Invítalos a comer. Eso, eso. Pero eso es un detalle, Cadiz. Sí, ese man salió romántico. Pero qué, pero ya... Bueno, se va a pasar. Sí, 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 sí. Señor, vamos a ver qué tal, cómo te vas. Amiga, sí, fíjate que el hombre anda firme, ¿no? El man es romántico. Bueno, señor. Y ustedes también le ayudaron. Ay, ¿y a ti también te ayudamos? Claro, mamá. ¿Qué? ¿Tres marcas de preservativo, señor? Hijo de madre, Rafa. El tiro. Ajá. ¿Ah, sí? Su gay. Ajá. Y... Mi amor, ayúdale, mi amor, ayúdale. ¿Ayúdale uno? Te amo. Ayúdale uno. Ayúdale uno. Ayúdale. Ayúdale. Se salvó. Se salvó. Puro baraticos. Puro barato. Te amo de dos mil. Desde la Secretaría de Salud. Hijo de madre, puro barato. Puro barato. Gana, 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 con tropicana. ¿Ah? ¿El hombre le fue bien? Ya no, ya no, ya no, ya no. Al hombre le fue bien, pero a la mujer no, señor Cavite. Póngale la penitencia rápido, urgente. No sé, la de... Mi amor, ¿qué tal tú para hacer como una... ¿Una loba herida? No, como una gastica tomando leche. Ah, leche, una gastica tomando leche. ¿Cómo hace una gastica tomando leche? A ver, ¿cómo hace? En el platón. En el platón. Sí. A ver. ¿Cómo? Más duro, más duro. Ajá. Haz así, mi amor, haz así, mira. Hágale, hágale ahí. Hágale, 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 hágale. Uy, tú ya me estás chupándolo, tú vas a correrse y me voy. Escuchando el vacilón de Tropicana. ¿Ah? Tropicana, 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 Tropicana. Hay que estar vigente con Barbie. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Buenos puestos, Rafa! 11 de la noche con 6 minutos. Y estamos en el vacilón de Tropicana, la mapacana. Y a esa hora, señor Cadiz, ¿qué es lo que pasa con los oyentes de Tropicana? A esta hora, los oyentes del vacilón de Tropicana se oyen a enviar notas de audio bien grabaditas, reportando a sintonía con una sola condición, Rafa. ¿Qué pasó? Tienen que decir, Rafa y Cadiz, yo escucho el vacilón, lon, lon. Para, para, para. El vacilón, lon, lon. De Tropicana, Tropicana, Tropicana. Eso. Eso. Y decir el nombre y dónde está ubicado en estos momentos. Eso y ya. Listo Cadiz, entonces vamos con oyentes a través del Tropic Whatsapp. 350-675-109. 350-675-109. Ahí usted puede enviarse unos de voz, pero bien limpiecita. Sí, claro. Que se escuche bien limpiecita. A ver. Rafa y Cadiz. ¿Qué pasó Chavito? Muy buenas noches. Jajajaja. Yo escucho el vacilón, lon, lon, lon. El vacilón, lon, lon. De Tropicana, Tropicana, Tropicana. ¡Ay! Chavito Trocamarillito reportando el terminal. Oye Chavito. ¿Tú no descansas muchacho? Sí, hijo de madre. Yo lo escucho todo el día en Tropicana. Sí, en la tarde yo. Sí, sí. Sí, pero ¿sabes qué? Ahí lo demás se pasa los saludos de él. Rafa y Cadiz. Viejo Cadiz. Viejo Rafa. Muy buenas noches. Yo escucho el vacilón, lon, lon, lon. El vacilón, lon, lon. De Tropicana, 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 Tropicana. Reportando a Sintonía aquí en la avenida Boyacá Consúa. Su tropimulero al costo de Andrés Macías. El Yogi. ¡Ejeje! 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 Para la próxima bájale el volumen a la radio que se siente un ruidito ahí extraño. ¡Yogi! Rafa y Cadiz. ¿Qué pasó? Yo escucho el vacilón, lon, lon, lon. Parapapapa. El vacilón, lon, lon. Ajá. De Tropicana, Tropicana, Tropicana. ¡Aaah! Reportando a Sintonía aquí en la avenida de Fuente Aranda. Su tropimulero amarillito alias Puntilla, papá. ¡Eso! ¡Qué! ¡Mi puntilla quieto! ¡Ay, puntillita! ¡Qué! Rafa y Cadiz. Buenas noches. Yo escucho el vacilón, lon, lon. ¡Y! El vacilón, lon, lon. El vacilón, lon, lon. Reportando sintonía desde el Restrepo, Tropp' y Guarda. Titan Jiménez. ¡Exacto, papá, la cuenta la anada! Rafa... Cadiz. Buenas noches. Ah. Yo escucho el vacilón, lon, lon, lon. El vacilón, lon, lon. Vamos subiendo aquí a la Juana. 11-7-8. Oye, bueno, ¿y la mujer es qué? Che, o sea, ¿la mujer es qué? Sí. Rafita y Kadit. ¿Qué pasó? Yo escucho el vacilón, lon, lon. El vacilón, lon, lon. De tropicana, 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 tropicana. La más bacana. Un trope amarillito aquí en Rosales. Uy, Kadit. Esa es el demonio, esa mujer. Buenas noches, Rafa y Kadit. ¿Qué pasó? Yo escucho el vacilón, lon, lon. El vacilón, lon, 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 lon. De tropicana, la más bacana. Desde Bosa, reportando sin tonía. El tropi-Uber. César, se calentó esta vuelta. ¿Quién mismo dice? Sí, ya el man ya sabe. ¿Ya, ya bajaste? ¿Ya? Listo, mi amor. ¿Caballero? Buenas noches, señor. ¿Usted está listo? Claro que, señor. ¿Está preparado? Kadit está... Espérate un momentico, voy a colocar. ¿Kadit le quiere hacer una pregunta a usted? ¿A él? ¿Qué, pues? Pero primero vamos a ponerle el suspenso, señor Kadit. Ay, joder, madre. Ay, joder, la pregunta. Bueno, partero. Como yo lo veo a usted que es... Grandulón. Es grande, es grande. O sea, es como Dolpho Londrin. Ajá. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuánto calzas? No. ¡Cállate! 40. ¿40? ¡No! ¡Pase! ¿Calzo bajó? Y ella se ríe. ¡Claro! ¿Calzo bajó? ¿Quién calzo? ¿Cuarenta y tres? ¿Y usted para qué quiere saber cuánto calza? No. ¡Ay! ¡40! ¡40, vean, pues! Bueno. Señor Kadit Fajer Mejía. Tíreme la película de una sin anestesia. El siguiente concurso, ellos tienen que estar pendientes del WhatsApp. ¡Ah, sí, señor! Sí. Ya les voy a decir qué vamos a hacer. ¿Listo? ¡Ojo, pues! Iniciamos con la dama. Sí. Ella da una sola pista. ¡Una sola pista, Kadit! Usted no puede meterse. ¿No? ¿No puedo? No. Una sola pista y él debe descubrir el objeto o la cosa o lo que sea. O la cosa o lo que sea, la acción. Ella solo debe decirle si está frío o caliente. Cuando él le abre, comienza a decir, no, ¿qué tal cosa? ¿Está frío? ¡Frío, frío, frío! Si está cerca, caliente, caliente, caliente. Vale. Listo. Y cada uno tiene tres objetos para adivinar. Sí, sí. Y un minuto para adivinarnos todos. Deben estar pendientes del WhatsApp porque ahí le daré cada palabra. ¿Listo? Listo, pues. Entonces arrancamos de una con ella, ¿no? Sí. Mi amor, ¿prepará? Sí, listo. Ya te voy a mandar la primera palabra. Andresito, lo necesito bien a ver, oye. Pregunte todo lo que quiera. Ahí va la primera palabra, corazón. Ahí está. ¿Listo, Andres? Comenzamos de una vez, corazón. Ya. Dale. Dale una pista. Yo tengo que abrir una pista. Sí, sí. Una sola pista. Una sola pista, nada más. Pero contundente. Ruido. ¿Cómo? Ruido. Ruido. Sí. Ok. Joder, madre de perro, lo mató. Se la pasó difícil. Lo mató. Dale, rápido, amigo. El teléfono. Más o menos, tibio. Tibio, tibio. Tibio, tibio. Vibrador. No. Joder, madre de perro. No, 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 no. Rápido, pibio. Rápido, otra pista, otra pista. Bueno, regálale otra pista, pues. Eh... ¿Dónde está Rafa y Cadí hablando? Llave. Ay. Sí, sí. ¿El micrófono? No. Ay. El radio, el radio. ¡Ey! ¡Ey! No, es granulón. Me está decepcionando. Sí, vamos a hacer una cosa. Sí. Cada vez que ellos dicen una buena, yo paro el pan. ¿Es lo mismo que ahorita? Sí. Para que tomen aire. Para que tomen aire y reflexionen sobre lo que están haciendo. Listo. Mi amor, vamos con la segunda palabra. ¿Listo? Listo. Pero ya, no puedes dar más de una pista. Yo diré, pero una pista bien, bien bacana para que el hombre la coja de una. Bueno. Listo, ahí va. Ahí se fue. Y ahí soltamos el perrómetro. Rápido. Mandadas por Dios. Vida alegre. Alegre. No. No. Vida alegre me hubiese dicho. Señor. Rápido. Vida alegre. Señor. Payaso. No. No, pues payaso. De vida horizontal. Rápido. ¿Cerveza? ¿Cómo? ¿Cerveza? No. Oye, te manqué, Vale. Mujeres de vida horizontal. Mujeres. Ay, ya sopló. Entonces, las puticas. ¡Las! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué malo! ¡Las preparo! ¡No, no, no, no! Cuidadito con eso. Cuidadito con eso. No, 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 no. No, 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 no. Usted mucha pelota. Pero ¿cómo se fue a equivocar? Se ve que las tiene claritas. Sí, se ve que sabe. No sale de allá. Vamos con la tercera palabra, amiga. Amiga, la tercera palabra. Joder, pero este es más ahí que soplarle o vale? Sí, está más tocando, tocando soplarle todo. Mi amor, ya. Ahí está. Cuando tú comiences, yo le pongo el cronómetro. Dale. ¿Listo? Una pista bacana. Masajes. Eso. Sauna. ¿Cómo? Sauna. No. Sirve para masajes. Ay, Kadi. ¡Rápido! ¡No! Aceite, aceite. ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, por fin! Esto, que soplaste todo. Ah, Kadi casi se muere. Es más que yo quiero que ese gran tulorba acabe con esa chiquitina. Bueno, señor, le corresponde a usted. Revise el WhatsApp, que ahí le voy a enviar la palabra. Y tiene que dar una sola pista. ¿Listo? ¡Pila, pilas! ¿Listo? Listo, pues. Ahí va la palabra. Y cuando usted comience, yo automáticamente le doy al cronómetro. ¡Mierda! Listo, pues. ¡Aja! ¡Ahí, entonces! ¿Qué hubo la pista? Líquido, líquido. ¡Aja! ¿Agua? No. ¡Tibias! ¡Tibias, tibias, tibias! ¿Cerveza? ¡No! ¡No, frío! ¡Ehm! Por ahí está el dolor. ¿Eh? ¡Por ahí, por ahí! ¡Tibia, tibia, tibia! ¡Tibia, tibia! ¡Tibia, tibia! ¡Tibia, tibia! ¿Crema, aceite, crema? ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Tibia, tibia! ¡Tibia, tibia! ¡Ehm! ¡Ay, Dios mío! ¡Para que no le dé dolor! ¡Para que no le dolan una colita! ¡Ehm! ¡Ay, cómo es que es! ¡Ay, cómo es que es! ¡Ehm! ¡Ehm! ¿La eselina? ¡Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Por ahí, sí, sí! ¡Ay, lo que me echó este mal la vez pasada! ¡Ay, Dios mío! ¿Ustedes hacen eso también? ¡Sí! ¿Cuando uno la hace? ¿Llatador? ¡Lubre! ¡Lubricante! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¡Va a caír, pero! ¡Joder, pero sí! Yo ya prácticamente participando por el mano la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre, madre! ¡Está esperando lo que tiene decepcionado! Bueno, señor, ahí va la segunda palabra. Cuando usted diga, automáticamente va el correcto. ¡Ese está bueno! ¡Dale, señor! ¡Va! ¡Glomba! ¡Aja! ¡El globo! ¡Como un globo! ¡¿Cómo?! ¡¿Y está por el globo?! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Como un globo! ¡Como un globo! ¡Como un globito! Yo le tengo una palabra... ¿Como no? ¡Sí! ¡Me dijo! Bueno, se llama preservativo, pues. ¡Sí, sí! ¡Bien, bien, bien! Yo le voy a poner... ¡Evitan las gotas alimenticias! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Evitan las gotas alimentarias de una! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Evitan las gotas alimentarias de una! ¡Ay! ¡Eso sí sabe, ¿no?! ¡Eso sí sabe! ¡Jajaja! Bueno, señor, falta la última palabra y ya se la envíe. ¡Vela ya! ¡Sí! ¡Mierda! ¿Insecto? ¡No! ¿Vibrador? ¡Ey! 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 ¡Va caí! Todo lo que es lubricante y eso... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tal estos concursantes? Bien, bien, bien. Vamos a ver qué dice nuestro amigo que siempre tiene un apunte por ahí. Vamos a ver. ¡Un litro de lubricante, diga! ¡Un litro de lubricante! ¡Bien, bien, bien! ¡Pasaron al cuarto nivel! ¡Eso! Mi amor, no olvides, las muletas o algo, prepárate. No, pero si el mandigo que alzaba 40. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puro engaño, Cadí, para ti! ¡Puro... un sofisma de distracción, hola! ¡Vamos con música y ya regresamos!